El sabor más perro de Toluca El rey de fiesta en casa Sábado 12 de agosto 2023 La Asunción Metepec Toluca La gran fiesta para los yemacheros El aniversario del mero perro de Toluca Armando Morales Y DJ Jairo Sonido Jemayá César M.P. Siempre y para siempre con sus ojos y el perro Jemayá Bócalo el sabor Ya llegamos Para celebrar en grande Desde el Peñón de los Baños Mix Pedro Perea Sonido La, 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 la conga Vamos a iniciar la vida Mix Pedro Perea Lato Amores Dice Arroz Sabor Inicio Y hay Juanita Chávez Además, Augusto Perea Sonido Ecos Desde Puebla El más poderoso Jaime Guzmán Sonido Famoso 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 Esos Famoso Esos Ana Yacoba El Diablo Amor Amor El más poderoso Famoso Desde Tepito, México El Príncipe del Vinil Memo Mix Cuando salí de mi casa Mi jefa me dijo Lleva tu rosario Para que representes A todo tu barrio Los niños locos Lleven Puebla Para el Memillo El Frigol Y el Piqui Y te sentí Juana Baja California Sonido Aztec Boy Venta de boletos E información Al teléfono 712 258 67 21 Habrá máxima seguridad Sábado 12 de agosto La Asunción Metepec Protecciones de TMZ Lo hace posible El aniversario Del Rey del Sabor Todo el mundo está invitado Qué cartelazo Qué cartelazo Un cartel Un cartel De altura Sí señor Así es que allá nos vemos La Asunción Metepec Regresamos a la Asunción Metepec Y qué mejor Nada más y nada menos Allá de ese lado Para hacer ese gran aniversario Aniversario 2023 Sonido La Conga Con toda su producción Con toda su producción Así es que Señoras y señores Hoy Nada más y nada más Que vamos a invitarlos Para el próximo 12 De agosto Todo el mundo está invitado El aniversario Mas Perro De Toluquita la Bella ¡No! ¡No!